A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro, hay un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpiel, que el pueblo manso ya escondarás. Vuelve a tu canto de turpiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpiel, los zapamates ya se vistieron. Como en cuaresma los nazarenos, dulce mejilla la de mi pueblo. Que a la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turpiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es montarás. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es montarás. Vuelve a tu canto.